Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El seleccionador de Japón, Javier Aguirre, dijo estar tranquilo. Fue citado a declarar debido a un supuesto amaño de un partido cuando él estuvo al frente del Zaragoza. Se rumora que en el último encuentro de aquella temporada ante Levante, jugadores recibieron un pago por parte del conjunto aragonés, jugadores de Levante, para dejarse perder y que el cuadro maño evitara el descenso. Con estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción ha investigado desde hace un año este incidente en el que, para algunos, el Vasco Aguirre podría ser involucrado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.